Hay campañas que no necesitan voto de diputados ni senadores, campañas maravillosas donde está la gente que dice quiero hacer algo por México. Por eso apoyo tanto a Fundación Techo México. Es un aliado de Azteca Social que busca siempre la forma de ayudar a los mexicanos con la política de cómo sí lo hacemos. Vea qué padre. Y si lo invitan un día o le ponen un bote para esta campaña, vea cómo le cambió la vida a Emilio y a muchos más Emilios. Me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no todas estas madres que estamos aquí. En el mundo existen realidades escondidas, en donde la precariedad es lo único constante. De acuerdo con la ONU, en el planeta existen alrededor de 7 millones de personas en situación vulnerable. Un fragmento de ese mosaico se puede ver reflejado en la colonia La Conchita, en Xochimilco, Ciudad de México. Ahí, desde hace 35 años, vive Emilio, en una casa hecha de pedazos de madera y cartón, en donde sala, comedor, cocina y estancia son la misma cosa, resumida en un cuarto de 3 por 3 metros. Mi ropero, mi cama, mi estufa, mi traste, mi ropa. Yo a veces dedico al peón, trabajando así, barbechando. Y cuando se pueda, pues dedico a mis plantas, envasando. Oye, Emilio, ¿y usted con quién vive? Yo vivo solito. Ahí ha pasado sus mejores días. Y también los peores, dice, en medio de las lluvias o el frío. Por eso es que Fundación Techo ha implementado nuevos modelos de vivienda en esa zona de la capital mexicana, buscando mejorar las condiciones de vida de las personas. Estos cambios permiten que las familias puedan también como ordenar, diseñar su propia vivienda con un poco con los materiales que nosotros tenemos. Es una estructura de madera con un recubrimiento de cempanel, que es una lámina de cemento, básicamente, que protege. Emilio es uno de los beneficiados. Y así como él, más gente podrá tener una vivienda digna, gracias a lo recaudado en diversas colectas de Fundación Techo. Lo que buscamos el 14, 15 y 16 de octubre es que la gente se una a nuestro proyecto, ya sea haciendo una donación en línea, en la calle, viéndonos en los puntos de las siete ciudades donde vamos a estar. O uniéndose como voluntad también para colectar recursos para este tipo de proyectos en los asentamientos. Asimismo, desde el 19 de septiembre se pueden realizar donativos en línea para la realización de uno o varios proyectos con A Quien Corresponda. Nosotros vemos ahí una oportunidad de que a través de ustedes podamos tener como un espacio específico para que las donaciones de la audiencia puedan irse a un proyecto que A Quien Corresponda haya identificado y que sigamos colaborando, dando estas soluciones a familias. Emilio sabe que no volverá a sentir frío, sabe que no está solo. La unión de esfuerzos y voluntades puede lograr cambiar la realidad de muchas personas, como la de este hombre de 80 años, quien hoy está seguro de que su vivienda la pintará de color azul, de ese mismo color que tiene el cielo. A veces pienso que cuando los partidos están enojados unos con otros, perjudican más a... No pienso, es la realidad, claro. Perjudican más al usuario, al ciudadano, que entre ellos, porque van por sus partidos. ¿Por qué me gusta tanto una campaña como esta? Porque nunca le preguntan al señor edad, posición económica, sexo, religión, partido político o no. No, hace falta techo. Vamos, pongamos un techo. Felicidades, Gustavo, al Visio Director General de Fundación Techo México AC. Así se hacen las cosas. Fundación Techo México AC. Pronto, pronto, les va a pedir apoyo para seguir dándole a muchos más mexicanos un techo, sin hacerle las preguntas de ¿por quién votaste? ¿a quién le vas? Y esas cosas que ya... Yo ya estoy cansado que me vengan a preguntar eso. En fin. Bueno, felicidades, Fundación Techo México. Sigan así. Nunca permitan que me les cambien las formas de analizar las cosas de la vida. Digo yo, pero bueno.